hola amigos en este vídeo vamos a aprender a cómo dañar a favor de la beta es un problema con la cual no sabemos qué hacer cuando nos encontramos en contra de la beta yo les voy a enseñar un truco cómo saber si estamos en contra o a favor de la beta y qué hacer cuando estamos en contra de la beta así que comencemos como podemos ver acá he dibujado un círculo voy a acabar todo el círculo con la agulha en forma de V que nosotros le llamamos triángulo o triangular después voy a hacer unos canales todo en la parte del medio de lo que he dibujado al momento de hacer canales nos vamos a encontrar una parte que está en contra de la meta y qué hacer nosotros cuando estamos en contra de la meta y último vamos a bolear vamos a bolear todo el perímetro de la meta ahora nosotros no no podemos dañar en un solo sentido todo el círculo no hay forma porque porque si nosotros dañamos en una misma dirección va a haber parte que se va a levantar la madera se va a astillar porque lo que hemos dañado en contra de la meta entonces yo le voy a dar un truco de cómo saber si estamos en contra y poder dañar a favor de la meta primeramente voy a acabar todo el círculo pero primero voy a marcar el círculo en cuatro partes iguales acá tengo mi escuadra mi lápiz voy a marcar la mitad ahora la otra mitad listo hay cuatro cuadrantes que son iguales voy a colocar sus números uno uno, dos, tres y cuatro vamos a cañar cuadrante por cuadrante como sabemos amigos la madera está formada por fibras, por vetas hay madera que su meta está en forma horizontal plana y hay metas que tiene forma ondulada y hay otras metas que tiene forma en, 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 cruzada engrampada con la cual es muy complicado dañar a mí ya me ha pasado ya no pude dañar ni para una dirección ni para la otra o sea la madera no sirve tenemos que saber escoger bien la madera más adelante voy a hacer un vídeo de cómo escoger la madera ahora como podemos ver acá amigos la veta está así no hay partes que la veta está un poco inclinada por ejemplo imaginémonos que esta es la veta una veta una veta de la planta que hay por ejemplo hay parte de la madera que la veta está así no un poco blanda pero hay vetas la parte inferior de la madera que está un poco inclinada así mira a ver un poco inclinada no ahora cuál es el truco yo cómo voy a empezar a dañar un círculo por ejemplo solamente vemos el caso del del primer cuadrante esto de acá como podemos ver amigos acá la mitad del primer cuadrante del círculo la veta está así ¿verdad? ya ahora en la parte superior del primer cuadrante la veta está de ese tamaño es corta ya ahora la pregunta es cuál de las dos es la más corta de abajo o de arriba en la verdad es la más corta entonces el truco es amigos empezar a dañar desde la veta más corta a la más larga entonces quiere decir que nosotros vamos a empezar a acabar a partir de acá para abajo ya ahora igual para el cuadrante número 2 ya ahora igual para el cuadrante número 2 lo hacemos acá cambiamos pregunto cuál es la más corta es la verdad ya es igual entonces vamos a empezar a dañar de acá en esa dirección de ahí damos la curva para abajo ya ahora empezamos al número 3 igual cuál es la más corta la parte inferior del tercer cuadrante entonces entonces yo voy a empezar a acabar a partir de acá y de ahí subo hasta arriba y acá igual ¿no? así ya cuando nosotros dañamos en esta dirección amigos no vamos a tener problema vamos a dañar nuestro corte va a salir limpio líquido cuando nosotros dañamos a la inversa o sea de acá para allá al comienzo vamos a dañar bien pero en esa parte de acá vamos a tener problema vamos a tener problema se va a levantar a la madera porque porque estamos dañando en contra de la meta y la idea es como dañar a favor de la meta entonces ese es el truco amigo ahora si vamos a empezar a dañar vamos a acabar con la número 1 empiezo de acá y acá vamos bien el número 2 el número 3 empezamos de acá y subimos así va a ser ahora para dañar eso amigos tenemos que tener la gubia bien afilado porque si no está afilado no vamos a poder dañar bien ya no va a salir limpio la superficie del corte por eso es muy importante tener afiladas la gubia ya ahora que pasaría si yo daño a lo contrario voy a tener un problema en esa parte de acá vamos a ver que pasa la gubia se está levantando se está levantando entonces va del otro lado ya ya amigos ya hemos acabado ahora vamos a hacer los canales y eso lo haremos con la meña caña de 12 milímetros igual vamos a empezar de acá para abajo ya ahora en esa parte vamos a ir a lo contrario ya ves como tenemos esa facilidad de trabajar bien y no hemos tenido problema cuando nosotros callamos y veo que la superficie sale un poco astillosa o sucia es lo que estamos tallando en contra de la beta pero la idea es tallar a favor de la beta para que nuestro trabajo salga limpio y uniforme ya ahora pasemos al cuadrante número uno de igual forma junto a la línea de acá ahora si yo si yo para hacer el candal de acá de esta línea si yo lo hago de esa dirección para abajo se va a levantar se va a levantar todo eso por eso para dañar para hacer candales en esa parte lo hacemos a la inversa o sea de esta forma a lo contrario de lo que hemos dañado con la meña caña ya ve acá salió limpio mira no no se ha levantado ya ve ahora pasemos al número tres igual empezamos de esa línea y subimos así mira para esto para esto vamos a hacer pero a la inversa de esta forma ya ve como como deja trabajar la madera cuando la llamo así mira ya ve normal podemos trabajar porque si no por otro lado para el otro lado se va a levantar acá igual suave sin miedo cortamos ahora lo voy a hacer a propósito ya voy a cortar acá igual como he cortado en esa parte vamos a ver qué pasa empezamos ya ve cómo se levanta por acá ya ve cómo se levanta miren ya ve entonces para dañar es a la inversa o sea para el otro lado así mira ya ve no tenemos problemas para dañar acá ya ve ahora vamos a limiar limpiamos la técnica de limpiar es empujando la gubia así ya no es así ni con la ayuda del vaso sino es de esa forma empujando la gubia así limpiamos así es la técnica de limpiar la caña la superficie ok amigos damos la vuelta ya listo Bueno amigos, ahora voy a bolear todo el control del círculo, para eso también hay un truco, no es cavar en esa dirección todo el círculo, no, porque lo que va a ver parte es que se va a levantar la madera, no es todo en una misma dirección, si no es por partes, igual de lo que hemos cavado y tallado los canales, casi iguales, por ejemplo, el cuadrante, el cuadrante número uno, hemos empezado a tallar a partir de acá, para abajo, entonces igual va a ser para bolear, vamos a empezar acá, de la meta más pequeña, hasta la meta más grande, hasta acá, en esa misma dirección, mire, ya ves, no hubo problema, salió limpio la caña, ya ves, ya, ahora, lo voy a hacer a propósito, voy a dañar a lo contrario, por ejemplo, el cuadrante número dos, normal, normalmente se talla de acá para abajo, verdad, ya, yo voy a tallar a lo contrario, y van a ver, que se va a levantar la madera, la astiña, miren, de acá, para arriba, ya ves, mira, se pone duro, mira, como sale la caña, un poco sucio, sale sucio, y se quiere levantar las niñas, entonces, no es tallar de esta dirección, si no va a lo contrario, o sea, de acá para abajo, ya ves, ya ves, mira, como se puede caña suave, y la toque nomás, ya ves, ya ves, a partir de abajo, damos la vuelta, para arriba, así, ya ves, como se taña, de alguna manera, como la, fácil, sin problema, igual acá, ok, amigos, así es, el, el truco, para poder dañar, a favor de la beta, espero que haya sido, de utilidad, el video, suscríbete al canal, y comparte el video, a lo demás, hasta luego,